Y ahí está cargando el videogame ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente Estamos en el jueguito del recuerdo Estamos cargando en este momento un juego que se llama Missing in Action Desaparecido en acción Esta es la segunda parte del juego Gran Bird Es una segunda versión que sacó Konami En el año 1989 Por la versión que era el Rush Attack Que estaba antes O también conocido por Por Gran Bird Bueno, como pueden darse cuenta Los monos hueón están como Supuestamente un poco más detallados Lo que sí los hueónes corren como más Hueón no sé por qué no se agachan No sé qué problema había con el otro juego Los personajes no sé hueón Son más grandes nada más Y es como Es súper más fácil que el otro Así que además que lo vamos a terminar Lo entretenido de este Que lo podíamos jugar de dos players al mismo tiempo Así que podía ir con algún amigo Creerte la raja así Y decir ya vamos a liberar a los prisioneros de guerra Ya pues Estamos aquí en el jueguito del recuerdo Soy Coeli hueón Y les voy a terminar este juego hueón Y lo vamos a ir analizando Y nos vamos a ir cagando la risa hueón De este videogame Ya vamos a meter una fichilla Missing in action Mía Konami 1989 Ya démosle Misión súper secreta Rescata a los prisioneros De guerra Y pasan unas diapositivas hueón Hay que salvar a esos hueones Y ahí nosotros nos dejamos caer en la jungla Y ahí va nuestro personaje que camina como Súper erguido Y tenemos nuestro cuchillo Este cuchillo igual es más brigeo que el otro Se ve como más bacán Ya Aquí a diferencia del otro Aquí te tocan hueón Puta te tocan un pete y cagan Ahí saltamos una Aquí Ah es otra hueá Aquí por ejemplo podemos agarrar Agarrar granada Lanzallamas Ametrallador y todas esas hueás Y las podemos ir guardando A diferencia del otro Que tenía ahí para llegar uno nomás Y bueno la misión al parecer hueón Está Está como puta Centrada en el tema de De los prisioneros de guerra De la guerra cuando estaban Contra los chinos hueón En Vietnam Ya había nuestro súper boina verde hueón Puta de lata no jugar con otro compadre Pero bueno Si juguéramos con otro amigo Sería más complicado Bueno aquí también podemos bajar Y hueón subir Hay varias hueás Y les voy a mostrar como hay abajo ¿Cachai? Chucha puta la hueá Por mostrar hueá Y no hay a pico Y ya la hueá de abajo Es como Es como Puro búnker No sacamos nada Así que la hueá De irse corriendo nomás Ya hay que tener cuidado Con esos hueones Que salen de ahí hueón Mira Lanzallamas Que ni siquiera te dispara el hueón Y ahí agarramos lanzallamas Perdimos la granada Ya Y aquí se supone Que estamos llegando Al final del nivel Y te cambian la musiquita ¿Cachai? Vamos a quemar esos hueones Puta la hueá Está el hueón malo Me van encima a perder lanzallamas Me van a matar Disparen De ahí Nos subimos rápidamente Matamos uno y el otro Listo Y después Destruimos toda la base Supuestamente el hueón Dejó algunas Algunas ¿Cómo se llama? Algunas bombas Por ahí De ahí De ahí El movimiento de KS Lo pasaste Sí Misión 1 Objetivo Accomplished Pasamos al segundo level Estamos como En un hangar Seguimos avanzando Muy raudamente El juego es fácil Bueno, he perdido Estaba hueando Pues igual Estos juegos Siguen un patrón Todos estos juegos Son con patrón Y todo el cuento Ya ni ahí con ir a buscar La bazooka Cacharon esa hueá Tuve que esquivar La hélice O si no Me mataba Y en el fondo Se ve como que Se está llevando a cabo Una guerra No sé Hay como una bomba Deben estar haciendo pruebas Ese era un hueón brígido Supuestamente Miren Saqué una vía Concha de su madre Ay ¿Por qué salteo? Ya vamos A ver Me voy por arriba Creo que podría Nunca he hecho este experimento A ver A ver Veamos si Si esperamos el avión de nuevo De ahí viene A ver Ya Ya nos vamos a ir por arriba Así nos evitamos Todos los hueones Que están abajo Y soltar el avión Claro A los hueones no les pasa nada Con la hélice Pero a mí sí Matamos a ese hueón Con el mortero Y nos mataron Puta hueón Ni siquiera me Cacharon Yo les dije En este juego Te tocan un poquito Y cagáis Ya Ahí va nuestro boina verde Hueón A rescatar A los A los Supres prisioneros De guerra Ah Cachan la La azúcar Ordinaria Es como de la matrix Mira La bala La voy a ver Hueón Uh Casi pise la mina Ya Seguimos avanzando Ahí se ve un entorno gráfico Bastante pobre Al fondo Hueón Las montañas Hueón Una torre de control Miren los hueones Ahí nos vienen a atacar Con cuchillas también Empieza la musiquita ahí Ya Empezó la musiquita La musiquita Qué bien antes Hueón Hueón Oh oh Puta la hueá Y De apretamos star y continuamos Puta zorri que me hayan matado Igual me lo se me molesta Hueón Ya, pasemos la WAN sin perder ni una vida Que estaba medio relajada Y mostrando la WAN al juego Ya, vamos Miren que fácil la WAN La WAN se arrancó Y nosotros no Y ahí pasamos al segundo level Destruimos como una torre de control Y ahí de nuevo la misma gráfica Segundo objetivo Accomplish El segundo player Tiene una ropita azul Igual va a ganar esa WAN Que muestren Esa imagen cuando uno pasa el level Igual me gusta Y aquí vamos como A ver Esta WAN es como la zona de guerra Está todo destruido Está todo al pico Tiramos la bala Matrix Matamos a un WAN con un mortero Miren WAN con metralleta Seguimos paseando por el Prado Porque por el campo Es muy fácil la WAN Bueno, a esos WAN me van a disparar Mejor le disparamos una bala al toque O Bueno, la perdimos Ya seguimos avanzando Ese WAN bajó ahí Vamos a subir aquí ¿Qué onda? Muere Ya Nos vamos Por Nos vamos Nos vamos Nos vamos a ir por abajo Lo entretenido Esta parte de irse por abajo Porque Aparecen unos monos Esas WAN salen del agua Así como que te quieren sorprender Ese WAN Cache Metralleta La voy a cambiar Buena la WAN Cache Y lanza llama Más encima Tenemos lanzallama Metralleta Y bazooka ¿Cuándo nos van a matar a Cepo? Avancemos nomás No puedo creer que esta WAN sea la segunda versión WAN del 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 Grimbered WAN Ups Si la primera La primera versión Era mucho más vacampo WAN El mono estaba mejor hecho WAN No corría con esa Un perro No tenía esa corría tan mala WAN Aquí se ponen aquí nomás Y listo WAN Matan a todos los monos WAN Chau chau Ahí Ah Ah Cache 2x1 No se en que estaba pensando Konami Cuando Cuando tiró este juego WAN A mi En lo personal Me gusta más el 1 Todo el rato A pesar de que este No es nada de foome WAN Es como igual Va a pasar el rato Lo entretenido Si es el Es como El God of War WAN Que lo podéis jugar De 2 players Hoy en día Antes lo podéis jugar De 1 Esta weá Tenía como La misma El mismo valor agregado Que podía jugar De 2 players Nomás Tercera misión Terminada Ya ¿A dónde llegamos ahora? Como a uno Chucha eh Ese weá Me podría haber matado Como que llegué A una estación de trenes Puta Me caí WAN Ya Nos vamos a ir Acá arriba Ya Vamos a caminar Como si tuviera Un problema WAN Ya Vamos muy peola Caminando acá Ya Nos dejamos caer Disparamos con nuestra Super ametralladora 1.0 La weá Más mala La weá Yo creo que este es el juego Más aburrido Que he mostrado WAN Oh Se nos va el tren Oh Oh ¿Cansaría de subirme Y esa weá? Ni cagando WAN Ya Filo Oh Llegó un flight Por atrás Cacho El weá Se levanta En el aire WAN 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 Seguimos avanzando Aquí weá ¿Cómo pierdo en un juego Culeado Así weá Weá Ya Lancemos No es Lo entretenido Que al final Después weá Se van a dar cuenta De una weá Muy chistosa Ya Vamos Este juego Nunca lo vi Pa Pa Sega Genesis Weá O NES Weá Mejor era muy malo La ven pa acá Másame la bazooka Aquí Eso weá Hay que agacharse Pa Pararle ahí Caminamos Sobre el camión Veo una grúa Que está Arriba el camión Parece Ya está Nomás Ya Está la grabación Culeada Mala No había puesto El nombre WAN Ahí está Bueno Partimos de ahí Seguimos avanzando Weá Matamos Algunos cuantos Monos Weá Toma Ya La misma Supone que esta guala va sobre una guía Pero weá Después lo vamos a hacer Eso Aquí lo único que hay que tener cuidado Es con el weá De la El weá Que está allá arriba Tirando granada Y ahora Disparan estos dos weones Uno Dos A ver Uno Ya ahora Listo Ahí matamos a ese weón De la metralleta Vamos a matar también a este weón Del lanzallama Que nos va a dar Super lanzallama Cambiamos a lanzallama Nos quemamos a todos Nos dan vida Esperamos que ese weón Tire su weá Ah Ya matémoslo Listo Misión 4 Terminada Que divertido el juego weón Tenía nada que hacer weón Así que dije Ya voy a jugar ese juego weón Que igual Igual lo jugué weón Ya sigo avanzando de nuevo En el quinto nivel Y ya entramos a la base secreta De los chicos malos Miren la weá Miren ese weón Pensé que se iba a tirar Ya Vamos con bazooka Nos metimos aquí en los Las Uh Buena granada Que detalle Más Más 2.0 Miren Casi me llega otra granada Aquí vamos a tener que seguir bajando Porque si voy por arriba Esos jipmen a ser pedazo ¿Cacharon a esas weón? Ah Pero si me había cachado weón No es tan No es tan rápido como el otro Fíjense que aquí Uno agarra por ejemplo Las bazookas Y si agarra y otra Se van sumando weón Igual buena esa weón Puta Hay que esperar que esos weones Weón Terminen de bajar Los nadie Ya Ese weón de allá Me va a querer matar weón Pero Toma Se puso en la raja weón Ya Se va avanzando por aquí Estamos llegando como una parte Donde hay cárcel weón Cachito weón Con un mortero ahí arriba Pura acción este juego weón Pura acción Esa weón Fue cuea Cacharon a esa weón En el aire Che que le de weón Es con ese puro bazookas El camino parece que se corta Está cerrado Vamos a tener que bajar Y qué pasa si paro acá Y qué pasa si paro acá Buena eh La bala pasa pero yo no Ya avanzamos por acá No hay que bajar El último nivel se supone que está Weón Ya vamos para arriba Estamos en la zona de la prisión Lanza llama Chucha Ese weón me puede conectar weón Así que vamos a dispararle unas balas Y ese weón queda agachado también Ahí el weón ya me está apuntando Oh weón la musiquita cambia Y aquí empiezo a ver a Uno, dos, tres, cuatro Hay cinco weón prisioneros de guerra weón O sea hay que salvarlo esto weón Concha de su madre ¿Qué fue esa weón? Miren ese weón ¿Qué tiene ahí abajo weón? Vamos a hacer pico Ya, murió Puta que la cagué de ayer saltado A ver Oh, monoculeado weón Perdí el lanzallama Perdí toda la weón Vamos Ah, ah Ya disparen Los weón no piensan Los cheros no se agachan Solamente me queda el weón del tanque Vamos Ya podí Dispara Weck Y ahí Se supone que colocamos bomba ahí Destruimos la base secreta Bueno weón Aquí se supone que uno piensa que lo terminó El weón abre la reja weón Salva a los prisioneros de guerra Estampa el pico ahí Le da la mano Gracias compadre weón El otro weón le hace masajes El otro weón va a levantar ahí arriba Al amigo weón Queda para el pico Son Dos Cuatro Cinco Y ahí Esta es la última parte Con mucha emoción weón Aquí lo que tenemos que hacer Es Evitar que maten a los weónes Weón Un weón con lanzallamas No Uh Casi me lo mataron weón Vamos 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 con todo weón Vamos prisioneros de guerra Muévanse Me recuerda mucho Las películas de De Chuck Norris Desaparecidos en acción 2 Me gustaba mucho eso Una de mis preferidas de esa época De ahí lo quemamos ese weón De hecho En desaparecido en acción 2 Oh En desaparecido en acción 2 weón Chuck Norris agarra un lanzallamas weón Y quema un weón en un puente Bueno Esa parte alucinada weón De ahí vamos avanzando Vamos bien Se pone que tenemos que llegar A nuestros prisioneros de guerra Aquí al aeropuerto Para que los weónes Tomen el helicóptero Y se vayan Ahí estamos sintiendo El helicóptero Que nos está esperando Weón Vamos weón Vamos Justo Ya listo Llegamos Listo Y ahí Se suben todos weón No se me murió ninguno 3 Y ahí se sube weón La media gráfica weón El helicóptero Terriblemente detallado Y nos fuimos De ahí llegamos Supuestamente Estados Unidos weón En la base secreta De Estados Unidos No se donde chucha Será ahí El campamento Que deben tener cerca Los monos weón Tienen Tienen unas fichas Parece De ahí rescate a los soldados A los 3 soldados Que rescate Ya ¿Y ahora? El generador trauma No se Mission accomplished Pero hay otros Que siguen perdidos Algo así Y ahí termina La wea de juego Presentado por Konami ¿Qué les pareció? Y el juego weón Empieza de nuevo La misma wea que todos Con más vida weón Puta Un poco más complicado Si se fijan abajo Colocaron wea más minas ¿Cacharon? Salen más monos Y esa es la misma wea de siempre Bueno Y saco vida extra weón Tengo galeta de vida Bueno Yo más que todo Les quería mostrar Este video game Porque Mucha gente No conocía la segunda parte Del Gran Verde Y aquí ya La pueden ver La segunda parte De Gran Verde Ahora Dejemos que nos maten Una vida Veamos hasta donde Llegamos con esta Hasta ahí nomás Y bueno No sé qué más mostrarles Ya terminé el jueguito Weón Si cacharon Es un juego muy fácil Entretenido Que podéis jugar Ya les dije De dos players Yo creo que es como Para las minas Un juego que Típica mina Que se cree comando Weón Con alguna amiga Que quieran terminarlo Juntas weón Un juego fácil Weón Aquí tienen Para entretenerse un rato Weón Cachame Llegó toda la bomba Weón En el talón Y ahora Fíjense que colocaron Estas weas Como Como unos maceteros Weón Hacen que sea Más difícil Weón En el camino Cachai Ahí Tengo que estar Rompiendo las weas Cachai Que el juego En realidad Es muy fácil Weón En comparación Con el 1 Esta wea Es nada Weón Ya Me aburrí Este juego Está terminado Otro jueguito más Para la colección Del juego El recuerdo Cachai En el weón Se tira Allá arriba Y no muere Weón No se Quebra Ni siquiera Una pierna Weón Cero realismo Cero Cero Toda la weón Espero que le haya gustado Weón Este pequeño recorrido Weón Por este juego Weón Un poco fome Quizá O sea Obviamente Weón La van a encontrar Terriblemente fome Pero tenía que estar Ahí En nuestra Nuestra galería De juegos Ya weón A ver si subo Otro jueguito más O más rato Debo jugar otro Y lo subo Weón Para que Para que veamos Otro final De algún De algún Videogame De algún Videogame Ya weón Nos estamos viendo Weón Y eso Que estén bien Yo me voy a quedar Jugando aquí Weón Grandbeted Ya weón Que estén bien Chao Choco leo Mello Choco leo Choco leo